Aprende a hacer esta crema de verduras en menos de un minuto con estos sencillos pasos. Los ingredientes que vamos a necesitar son zanahoria, apio, puerro, chiribía, nabo y tres patatas. Empezamos chascando los dedos y pelando todas las verduras. Hecho esto, colocamos todas las verduras en una olla intentando que no se cargan como me ha pasado a mí. Chorrito de agua por aquí hasta que queden cubiertas por allá y lo dejamos calentando a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 minutos. Pasado el tiempo de cocción, quitamos la olla del fuego y vamos añadiendo las verduras poco a poco con cuidado de no quemarnos. Como dicen en Sevilla, la cosa ya va cogiendo un color especial. Añadimos un poco de pimienta, una cucharadita de sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo batimos todo bien con salero, gracia y alegría y ¡wala! Ya tendríamos lista nuestra crema de verduras. Si te ha gustado no olvides suscribirte.